Música Que gana de prenderme de un porro Cada vez que me fumo un porro Gana de tomarme una birra Cada vez que tomo una birra Gana de pedir una pizza Cada vez que pido esa pizza Gana de fumarme ese Gardi Cada vez que fumo ese Gardi Gana de prenderme un gorila Cada vez que me fumo un porro Gana de tomarme una birra Cada vez que tomo una birra Gana de pedir una pizza Cada vez que pido esa pizza Gana de fumarme ese Gardi Cada vez que fumo ese Gardi Gana de prenderme un gorila Cada vez que prendo 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 un gorila Para deprenderme un gorila Cada vez que fumo un porro Gana de tomarme una birra Cada vez que tomo una birra Gana de pedir una pizza Cada vez que pido esa pizza Gana de fumarme ese Gardi Cada vez que fumo ese Gardi Gana de prenderme un gorila Cada vez que fumo un porro, gana de tomarme una birra Cada vez que tomo una birra, gana de pedir una pizza Cada vez que pido esa pizza, gana de fumarme ese Gardi Cada vez que fumo ese Gardi, gana de prenderme un gorila Cada vez que fumo un porro, gana de pedir una pizza Cada vez que fumo ese Gardi, gana de tomarme una birra Cada vez que pido esa pizza Gana de fumarme ese Gardi Cada vez que fumo ese Gardi Gana de prenderme un gorila Gorilla, 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 Gorilla Mori, mori, morilla Morilla, Morilla Morilla, Morilla Morilla, Morilla, Gorilla, Gorilla